Hola, buenas tardes. Sí, la verdad que contento. Hoy era el último examen antes de arrancar lo más lindo, que es el campeonato de la Liga Pro. Jugamos contra un gran rival que está por jugar Copa Sudamericana. Obviamente que le costó la altura. Nosotros acá tenemos que cerrar nuestra fortaleza. Necesitamos empezar ganando. Hay que seguir corrigiendo, obviamente. Pero bueno, contento, tranquilo y esperar para el fin de semana que viene para poder arrancar de la mejor manera acá en nuestra cancha, que tenemos que hacernos fuerte. Tranquilidad, creo que se armó un gran plantel con jugadores que ya están probados acá en Liga Pro. Me parece que se armó bastante homogéneo el plantel, con jóvenes y de experiencia. Creo que hoy demostramos y creo que de a poco ya nos vamos acoplando de la mejor manera. Ya soltamos casi toda la pretemporada. Nosotros tenemos que hacer lo que hicimos hoy contra Delfín. Azotarlos y que estén atrás y nosotros estar bien parados y darle, darle, darle ritmo para alcanzarlos porque sabemos que nosotros acá podemos sacar una ventaja. Primero que nada, hacer una buena primera etapa, hacer más de 20 puntos con la tranquilidad de salvar la categoría y después sí soñar, si Dios quiere, con una Copa Internacional. Obviamente que del dicho al hecho hay un largo trecho, como dicen, pero bueno, creo que tenemos plantel para hacerlo, experiencia, juventud y muchas ganas, muchas ganas, mucha hambre tiene este plantel y obviamente que es sano. Y cuando hay ese tipo de cosas, salen cosas buenas y se llegan a cosas importantes. Ya lo dijo Luis Alfonso Chango que es lo que quiere, quiere que Muchurruna esté en un torno internacional y vamos a ir por eso. Por eso hoy puedo aportar mi ganito de arena, también de una asistencia. Me estoy empezando a sentir importante como un gualaseo. La verdad que es lo que quiero, lo que busco. A mí me gusta tomar mucho riesgo a la hora de jugar. Me ha ido bien con eso, estoy tranquilo. El profe Renato me ha dado la tranquilidad de poder hacer mi juego y obviamente después mantenerme atrás cuando la pelota no la tenemos. Pero estoy tranquilo, estoy contento. Los muchachos me han recibido muy bien y estoy tratando de devolverle un poquito la confianza. Sí, la verdad que estoy contento, más en la altura, la verdad que estoy contento acá en la altura. Me ha ido bien, espero que este año voy a hacer todo lo posible, voy a trabajar de la mejor manera para poder seguir estando en el tercer año que estoy acá y poder seguir haciendo goles, poder seguir aportando mi ganito de arena y poder seguir siendo conocido acá en el fútbol ecuatoriano, que me vino la verdad con manillo al dedo. Estoy contento y es el objetivo principal. Luis Alfonso lo dijo del principio, creo que armó un plantel para eso. Nosotros tenemos que ser inteligentes y saber pelear los partidos de la mejor manera y cuando vienen acá tratar de tirar toda la carne del asador, como se dice. Así que, qué bueno, tranquilidad. Estoy tratando de hacer que esta sea mi casa. Así que, qué bueno, trato de venir siempre a divertirme, hacer las cosas bien. Hoy por suerte pude convertir y pude dar una asistencia. Sin duda, siempre es lindo ganar y más jugando con nuestra gente, era nuestra presentación. Creo que dimos a la talla, creo que tuvimos buen ritmo de juego, creo que tuvimos buena participación atrás. Obviamente que tenemos que seguir mejorando, necesitamos tener más profundidad, necesitamos tener más gente pulsante arriba para poder terminar la jugada, porque es lo que nosotros nos va a hacer fuerte acá. Obviamente que es todo un trabajo, vamos a llegar creo que al 100% para jugar con libertad y obviamente siempre ganar es lindo. Zona Deportiva, Río Bamba.